Como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos a ver qué lecturita hay para ti, mi querido colectivo. Vamos a enfrentar energía contra energía. Y lo vamos a hacer así, de esta siguiente manera. Vamos a ver, en realidad, cómo está esa personita, cómo está esa energía de esa persona, primero que nada. Y mira cómo voy a lanzar las cartas. Vamos aquí, una primera carta. Y esa persona no está fluyendo. Con respecto a la relación, con respecto a la situación, con respecto a ti, con respecto a algo en sí, a la relación, esta persona no está fluyendo, no está arrancando. Si tiene que venir, no está viniendo, no puede venir. Algo le está pasando que no termina de entrar en comunicación, en la relación. Vamos a ver, de tu parte, cómo estás tú. Cómo te sientes tú con respecto a eso. Cómo estás tú con respecto a esa reacción de esa persona. Necesitas hacer un cambio de ciclo, lógicamente. Se está viendo que si esta persona no termina de avanzar, pues, lógicamente, a ti no te queda más remedio, pues, que hacer ese cambio de ciclo. Y es un cambio de ciclo obligatorio que vas a hacer. Su mente, la mente de esa persona, ¿cómo está? ¿Cómo está la mente de esa persona con respecto a todo esto? Porque una cosa es la energía y otra cosa puede ser, uy, mira cómo se me caen cartas. Una cosa es la energía y otra cosa es lo que piensa la persona. Esta persona siente que de verdad eres su gran mundo. Eres lo máximo para esa persona, a pesar de los pesares. Entonces, ¿por qué no puede volver? Por alguna razón, algo le está impidiendo a esa persona poder volver. Y tu mente, ¿en tu mente qué hay con respecto a todo esto, mi querido colectivo? Vamos a ver qué hay con respecto a ti. Mira, tú lo que quieres es como quien dice alguien nuevo en tu vida. Ya estoy entendiendo. Ya estoy entendiendo muchísimas cosas. Ya con estas cartas entendí. Esta persona no fluye y siente que eres lo máximo, pero que quizás eres lo máximo, pero también quizás te perdió. Esta persona quizás está sintiendo que te tenía en sus manos y por alguna razón te perdió. Vamos a seguir sacando cartas. ¿Cómo está su corazón? Quiero ver el corazón de esa persona. ¿Cómo está? Vamos a ver. Nada, mira. No hay lo que se llama, no hay energía vital en ese corazón de esa persona para con esta relación. Se siente de verdad como muy consternada, consternado. Se siente así como, yo diría que sin fuerza luminosa, está muy opaca esa energía de esa persona. Y todo es, y me imagino, que es porque tú estás, digamos, dando a conocer al mundo o a lo mejor estás saliendo con alguien tú o a lo mejor esta persona está viendo que tú estás con alguien o hay alguien nuevo que está por allí. Esa persona probablemente ha llegado a sus oídos. Esa nueva persona que puedes tener en tu vida en caso tal de que así fuera y mira cómo se siente esa persona. Por eso es que no fluye. Y tú decidiste cambiar, hiciste el cambio de ciclo. Y de paso, tú hiciste el cambio de ciclo. Ese cambio de ciclo es obligatorio. Ese cambio de ciclo no fue que lo quisiste hacer tú porque quisiste. Es porque quizás las circunstancias te obligaron. Entonces, ¿ahora qué te digo? Ahora se da cuenta de las cosas que estás haciendo. Sientes tú en tu corazón que es justo lo que te está sucediendo. Que ahora es justo, que de verdad tú busques tu felicidad. Vamos a estar claritos en eso. ¿Cuál es la actuación de esta persona? ¿Cuál será la actuación definitiva de esta persona para con la relación, para con la situación o para contigo, mi querido colectivo? Sí, entra un pequeño letargo, entra un dolor muy intenso, entra un silencio. Sabe que te perdió definitivamente. Sabe que no puede hacer otra cosa, al menos no por el momento. Porque hay alguien definitivamente que va a ocupar un puesto importante en tu vida y ya esa persona sabe que cometió el grave error de perderte. Cometió la estupidez y la torpeza y la, digamos, la poca cabeza y la poca inteligencia de perderte. Eso fue lo que pasó, colectivo. Vamos a ver tú cómo estás. Nada, tú tienes dentro de todo quizás un poquito de tristeza por todo lo que está pasando. No fue fácil lo que viviste. Sin embargo, sí sientes cierta nostalgia porque tú no quisieras que esta nueva relación volviese otra vez a ser algo parecido al pasado. Lógicamente, colectivo, tú tienes aquí las llaves de todo eso. Si tú quieres que esto no vuelva a suceder, tú tienes que aprender la lección. Vamos a ver qué cositas pueden estar a ustedes uniéndoles o en caso tal, no, no uniéndoles. Vamos. Les está uniendo quizás el hecho del juicio, el juicio que les ha hablado a ustedes. El juicio que les ha dicho, mira, definitivamente esta relación se terminó porque alguien en verdad provocó esta ruptura. Y si se ve que esta persona lo sabe, lo sabe muy bien que esta persona misma provocó esa ruptura. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí esta carta es y es como digo reveladora. Esta carta cuando sale invertida en alguna de las dos partes es porque están diciendo que por un motivo muy especial y ajeno a su voluntad, esta persona tuvo que hacer un cambio de ciclo. En este caso tuviste que hacer tú un cambio de ciclo. Vamos a ver en líneas generales cuál sería el resultado de todo esto en caso tal. Vamos a ver si es que hay algún resultado por ahora. Vamos a ver la ruptura definitivamente. Ya tú no quieres más nada con esa persona. Esa persona te voy a decir, esa persona va a llorar lágrimas de sangre, sabes, con esta ruptura. Te veo tan diferente a ti. Te veo que todo de verdad te está cuadrando como diciendo es justo. Ya era hora de que yo pudiera conseguir a alguien que realmente me dé mis valores. Esta persona no me supo valorar como como debía haber sido. Ya el juicio me lo he estado hablando y el juicio también le está hablando a esa persona. Eso es lo que los une a ustedes. El hecho de que el juicio los puso ustedes dos en el banquillo de los acusados y les habló lo que tenía que hablarle. Y tú definitivamente has tomado tu decisión impecable. 100% de tomar las riendas de tu vida y decir cambio de ciclo. Viene para mí una nueva persona. Aquí la estoy viendo. Quizás a lo mejor para algunos de ustedes este esta persona todavía no ha regresado, no ha llegado, pero probablemente eso es lo que tú deseas que alguien nuevo venga a tu vida. Y esta persona a llorar para el valle. Déjame confesártelo. Esta persona siente que fuiste lo máximo, lo más grande. Que cómo es posible que se te haya ido de las manos o que esa persona tú te hayas ido de su vida. ¿Cómo es posible que te haya dejado ir? Y si mira, entra en un sufrimiento y en un letargo y como una especie de, digamos, como una especie de una depresión energética que está sintiendo esta persona. Porque esto no es nada simple. El ermitaño que aparezca invertido. Eso es que hace un coma inducido para no pensar, para olvidar. Olvidar y no puedo. Yo quisiera olvidar, pero no me es posible. Ahora en mi corazón lo que tengo es este sol que no termina de brillar. Me empaña mi vida. No hago, no sé cómo olvidar a esta persona. No entiendo por qué me pasó. Y de verdad, mira, su energía importante, la energía principal es una energía de que no rueda. No sabe para dónde va. No sabe dónde está. No está bien ubicado. Está como perdida o perdido. Da muchísimas vueltas. Lo único que sabe esta persona es que le amaste tú con locura, te tenía en sus manos y te perdió por lo que haya sido, por mala cabeza. Y veo que aquí, mira, esto es como inevitable. Sabes, esa persona va a llorarte lágrimas de sangre. Va a llorarte, va a suplicarte. Porque las cartas que tiene acá son cartas de dolor, cartas de ansiedad, cartas de tener que venir a como del lugar, a pedirte perdón de rodillas si es posible. Porque al ver también que hay una persona nueva que puede estar llegando a tu vida, para eso es fatal. Para esa persona es súper que te contra fatal. Lo peor de todo es que esa persona lo sabe que en cualquier momento eso iba a tener que suceder, en verdad. Y que no es culpa tuya, ni mucho menos, ni que quisiste buscar a alguien por buscar. Es que esa persona lo provocó. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, déjame acomodarla para que la veas mejor. Aquí. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo. Quiero ver aquí una cartita, por cierto. Vamos a darte aquí una cartita a ver qué otra cosita nos dicen por aquí. Vamos a ver. Aquí dice, mira, hablando con tu llama gemela, probablemente esa persona que venga nueva pueda ser a lo mejor tu llama gemela. ¿Entiendes? Tus oraciones y afirmaciones y visualizaciones están llegando a ti conjuntamente, a llegar a estar juntos. ¿De acuerdo? Probablemente, mira, yo diría en todo caso, en muchos de ustedes, probablemente sea esta persona nueva que viene para ti tu llama gemela. También a veces pasa, ¿no? Que las personas del pasado, a pesar de que han dolido mucho en el alma, también son llamas gemelas. Pero yo siento y presiento que es una nueva persona la que va a venir, como quien dice, a ser tu llama gemela como debe ser. Nos estamos viendo, pues, en un próximo video. Un besito y bye bye.